El rap en mis bolsillos, los billetes en los bancos Las tarjetas en rojos, las deudas aumentando El dinero no lo toco, ya no pasa por mis manos Todo es plástico, menos mis letras Hoy nos van llenando de desorden en mi cabeza Las voy encajando para que llegue a la gente y la escuchen bien pausado Pasando por la vida mientras dejo mi legado A veces cuesta arriba y yo corriendo cuesta abajo Sin embargo no me estreso, hecho el humo de mi pecho Despacito y buenas letras, abundando en mis cuadernos Me transformo en un ser nuevo, lo que quiero cuando puedo En mi entorno solo escombros, pero polvos de los buenos Despierto en todo momento, transparente como el viento No me tomes por un loco, que en tornado me convierto There was a time when I was alone Nowhere to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile He told me he wanted to talk for a while He said Peter, that's what they call me I promise that I'll never be lonely Ever since that day Que barco será capaz de surcar cualquier desierto Que lástima que no expliquen como un libro abierto Si algo quieren cambiar, que sean más concretos No creo que Fuente Ovejuna sea un pueblo de caletos Más fuerza por retos Me hieren, recupero No quieren pues me entrego Así vas de juego Más mierda no vuelo Mal miran y soy ciego La envidia sube mi ego Pieza en un mundo de Lego Despedazadores de sueños Por ahí van sueltos Sabiendo lo que uno quiere Todos habrán muerto La personalidad no se transfiere de momento Por eso sé tú mismo Sin cambiar tus pensamientos Si eres raro, eh Fijo es bueno Lo normal es ser ellos Pero sobran clones Y el que te aparte Sabrás que es memo Yo entendí esto antes Desde antes Desde pequeño Yo entendí esto antes Gracias por ver el video.